Del 30 de septiembre a la fecha, suman ya más de 10.000 los registros de mexicanos radicados en el exterior que podrán emitir su sufragio en las elecciones de 2018, informó el consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, Enrique Andrade. Además, el programa de credencialización de mexicanos en el exterior alcanzó los 500.000 registros, por lo que de concluir todo su trámite, aumentaría la cifra de conacionales que podrán votar para elegir gobernador en siete de las nueve entidades donde se renovará este cargo. Tenemos competencias electorales en el país muy reñidas. Los resultados en las últimas elecciones en Estado de México y Coahuila fueron de una diferencia de aproximadamente 3% de votación. Entonces, bueno, pues el voto en el extranjero que se pueda expresar en estas próximas elecciones puede ser definitivo para decidir a un próximo gobernador para la integración del Senado de la República y, por supuesto, para la presidencia de la República. Explicó que el registro para los mexicanos en el exterior se abrió el 1 de septiembre y cerrará el 31 de marzo del 2018 y podrá realizarse a través de la página de internet www.votoextanjero.mx. Aclaró que una vez que los ciudadanos se registraron y manifestaron su deseo de participar en las elecciones de 2018, recibirán la boleta electoral que les corresponde en su domicilio, dato que se mantendrá completamente confidencial y resguardado. Yo creo que hay la posibilidad de que el ciudadano que quiera participar lo pueda hacer y además enterarse de cuáles son las propuestas que más le convencen. Con información de Guadalupe Vallejo Mora e imágenes de Enrique Rivera, Notimex.